¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo camión eléctrico Mercedes-Benz y Actros y como dice aquí el título, el camión eléctrico de Mercedes ha llegado. Bueno como sabemos el primer camión 100% eléctrico de producción en serie de la marca Mercedes ya es una realidad y llega teniendo como autonomía 400 kilómetros real y lo último en asistente a conducción y bueno hablemos un poco de aquello. Bueno sin recurrir a la pila de hidrógeno como la marca surcoreana Hyundai en su camión ni al diseño futurista de la conducción autónoma como el de la sueca Volvo la alemana Mercedes-Benz recurre a la propulsión eléctrica para posicionarse lo más alto el sector del transporte urbano. Bueno su candidato es el nuevo Mercedes y Actros una unidad que ya se conoce hace unos años al comenzar su programa de pruebas en Alemania pero que ahora por fin ya en 2021 llega a las rutas del mundo con como el primer camión totalmente eléctrico de producción en serie Mercedes. Bueno se trata concretamente de un camión pesado 100% eléctrico que tiene como peso 25 toneladas que toma como base el Actros de profulsión diésel pero incorpora una serie componente nuevo. Los encargados de la propulsión son dos motores eléctricos que tienen como potencia que tienen como potencia que tienen como potencia conjunta 449 cv y tiene como potencia máxima 444 cv mientras que las baterías de ion litio tienen cada una capacidad de tienen tienen cada una como capacidad 105 kWh. Dependiendo de la versión se podrá contar con podrá poseer 3 motores lo que equivale a 315 kWh o 4 paquetes de estas baterías por lo que en su versión tope posee una capacidad máxima de 420 cv que le permite ofrecer como autonomía tener como autonomía 400 kilómetros en condiciones reales según dice la misma Mercedes. Lo que mejora incluso las previsiones de la propia marca de la propia marca de la estrella. Para recargar estas baterías el nuevo Actros posee una carga rápida de una carga rápida CC de 160 kWh con la que se podría completar la carga de la versión con 3 baterías de 20 de un 20 a un 80% en poco más de una hora. Mientras que la 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 la que la que la que la que de la que la que la que la que la que la que tercero con cuatro baterías eh todavía no existen cifras oficiales aunque no sería extraño pensar que eh en algo en algo en algo más de hora y media bueno bueno junto con esta nueva tecnología para mover a este vehículo pesado hay otra buena cantidad de tecnología para mejorar los viajes a bordo como un moderno cuadro como un moderno tablero de instrumento digital multimedia Copic Interactive también posee retrovisores digitales MyRocam y una buena cantidad de soluciones tanto a nivel de servicio como asistentes a la conducción para facilitar el trabajo a sus choferes incluso puede crear un libro de registro para monitorizar los tiempos de viaje o la ubicación también en tiempo real bueno luego de dos años de pruebas este nuevo iAktros ya cuenta con más de 20 empresas del sector del transporte urbano como colaboradores dichas entidades introducieron al iAktros dentro de su flota de camiones para así comprobar su funcionamiento en situaciones reales y el rendimiento de sus baterías y sus componentes así se realizó la misma tarea que haría un camión profulsado por diésel por lo que las empresas colaboraron con estas pruebas que han colaborado con estas pruebas pertenecen a sectores del transporte diferentes desde el reparto de comida material de construcción o materias primas ahora por fin está listo para salir para salir a producción a partir del siguiente otoño europeo y bueno hay que recordar que Mercedes ya cuenta ya tienen sus filas un camión eléctrico un camión eléctrico destinado al transporte de mercancías ligeras este es el Fuso y Canter así como el como el autobús eléctrico y Citaro y una gama de de furgones completamente totalmente eléctricos como el y Sprinter o el y Vito y con esto me despido adiós que me fuera chao